Hace unos días apareció un comunicado firmado de manera conjunta por el gobierno nacional, observadores internacionales y por el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. ¿Esos no eran ustedes? Nosotros como FARC-EP firmamos el acuerdo con el Estado colombiano encabezado en ese momento por el señor presidente Santos. Y entonces, ¿estas FARC-EP quiénes son? Bueno, pues por lo que se ve, las imágenes, los que uno conoce, son muchachos que no creyeron en el proceso y se mantuvieron armados.